Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Elena García para los que seáis nuevos por aquí, para todos mis bellezas que me veis todas las semanas muchos besitos, en el vídeo de hoy te traigo un vídeo extra, estamos hoy a jueves y sabéis que yo subo vídeos los domingos, todos los domingos a las 9 de la mañana tenéis vídeos en el canal, en este canal, en el canal de belleza Elena García porque también tengo un canal de blog que se llama Familia Bombonazo y por allí nos vemos los miércoles y los viernes con temas más pues del día a día veis mi día a día en el vídeo de hoy os traigo uno de los vídeos más esperados desde hace meses y es uno de los vídeos que más gustan en el canal y es un super hiper mega haul de Shein no os miento y enseño la cajota que tengo por aquí y es enorme, enorme no he abierto absolutamente nada porque quería abrirlo con vosotras probármelo, modelarlo y que me lo veáis y que sean primeras impresiones casi todo lo que tengo en esta caja que creo que es de las últimas veces que más prendas me han mandado en colaboración con ellos y casi todas son de Mof, es decir que tienen una calidad estupenda pero ahora para la suerte de todas están en rebaja y tienen unos precios estupendísimos así que si no te quieres perder este super haul ya de primavera de Shein quédate donde está y como se dice ¡comenzamos! pues bueno chicas y chicos lo primero que quiero comentar y quiero que sepáis es que el código de descuento nuevo ya no funciona el que siempre tenían no funciona el nuevo es SS24 que es esta campaña de primavera SS24, Elena con H y Elena las dos últimas A repetidas es decir, Elena A ¿vale? lo voy a poner por pantalla creo que funciona solamente una vez o sea lo podéis utilizar una vez lo que dura la campaña o no sé si más de una vez pero solamente lo que dura, el tiempo que dura la campaña ¿vale? que va a ser un mesecito lo podéis utilizar ahora para esta campaña de primavera y podéis utilizarlo tanto para las prendas que yo voy a enseñar como para cualquier prenda de la web o otras cosas de hogar que ya sabemos que tiene un montón de cosas Shein pues cualquier cosa de la web que compréis el código de descuento funciona ya del 15% dicho esto no sé ahora por qué están los códigos así pero es la nueva política de trabajo de Shein y bueno pues hay que acatarla ¡Mod! empezamos no voy a haceros esperar más y empezamos cositas ya primaverales cositas de mucha calidad todas las prendas de Mop que traen envuelto en su papel con su pegatina y con su tarjeta o sea, la presentación es brutal lo primero que he pedido además mirad que trae la etiqueta y trae la bolsita con botones de repuesto he pedido esta blusa que no me puede parecer más preciosa mirad con estos volantes es un rosa durano el color de la temporada dicho por Pantone de este 2024 mirad los detalles el botoncito de la espalda en dorado es precioso y os voy a mirar la talla que es lo que quería ver deciros no lo pone pero aquí sí talla M casi todo lo que vais a ver en el haul es talla M que es mi talla habitual de siempre ¿vale? pues talla M estaréis viendo por pantalla como queda puesto pero me parece preciosísimo y espectacular mirad que manga plisada en el hombro esto con un pantalón blanco con un pantalón de traje una sandalia para una comunión para una cena para un evento queda finísimo y espectacular y mirad viene súper metido en la bolsa y apenas está arrugado o sea que la tela es perfecta lavar y colgar que eso es una ventaja vamos a por la segunda prenda también pone mop vamos a ir sacando así al azar talla M también ¿vale? de la misma bolsita viene en packaging igual y todo igual ¿vale? esto que es es una chaqueta una chaqueta preciosa y súper especial ya sé por qué la cogí es súper súper especial no sé si habré cogido el pantalón compañero pero creo que traía el pantalón compañero mirad el espectáculo de chaqueta en blanca lo más original que tiene la chaqueta es que no tiene la típica solapa de chaqueta sino que trae este plisadito en el escote mirad qué lindo el plisadito y el detalle del botón mirad qué botón más bonito las mangas básicas entalladitas el bolsillo está cerrado no sé si traerá bolsillo o no yo prefiero no abrírselo no tocárselo para que no se quede pues eso trae su hombrera muy bien armada la estaréis viendo por pantalla como queda pero le doy de calidad y de diseño y de todo un 10 esto también para cualquier evento que tengáis de primavera comuniones bautizos lo que sea va genial va genial vamos por la siguiente prenda yo digo que va a ir saliendo todo así al azar esto parece que es un vestido plisado talla M y color mostaza parece como amarillo mostaza que se lleva muchísimo bueno mira este no es de mod es normal de Shein de la categoría pues la básica la normal ay mirad que etiqueta más rara tiene como de plástico más llama la atención mirad el vestido el vestido este era muy económico para ser un vestido largo como de evento de boda o de algo así la tela es como de satén brillosa pero no exageradamente brillosa y el escote es así me acerco para que lo veáis el escote es precioso la parte de la espalda cremallera invisible y entero largo 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 con la falda plisada hasta el final este tipo de prenda es decir como plancho yo esto que trae la falda plisada y no pues simplemente lo colgáis en una percha truquito si tenéis plancha esta típica vertical de viaje que echa vapor esa y si no con un secador con aire caliente le dais un poquito para que se quite un pelín las arrugas pero la falda es así tal cual me parece el color precioso el corte la hechura me parece creo que eran treinta y tantos euros la zona del escote y de la espalda trae silicona para que no se mueva ¿vale? y me parece espectacular me parece espectacular el vestido para cualquier boda de primavera verano estupendísimo y el color se lleva mucho no se aprecia en la cámara el color que tiene es como un amarillo entre verde oliva el color del aceite de oliva es como el color del aceite de oliva un dorado verdoso precioso le doy un super 10 habréis visto también como me queda puesto y seguimos con la siguiente prenda talla M y este es de la categoría normal de Shane vamos a abrirlo a ver que tal parece un traje de chaqueta y si no me equivoco pues si es el pantalón esto también te salva de cualquier cosa es un pantaloncito talla M me lo he dicho es un pantalón palacho en color blanco con la pierna anchita ahí lo podéis ver pinzita adelante y atrás no trae bolsillo simplemente las pinzas ¿veis? la forma de las pinzas y trae este cinturón que es como de cuerdecita para que le haga un nudo en la cintura y la parte de la chaqueta esta chaqueta no, no es chaqueta es chaleco no viene forrada que me gusta decirlo y que lo tengáis en cuenta viene forrado la parte del cuerpo pero ya está es un traje pues eso muy primaveral mirad que bonito con la solapa los bolsillos el botón básico en blanco y bueno me parece un conjunto muy bonito incluso inclusive para yo me lo pondría sin nada debajo es decir con un bralé un sujetador de encaje bonito blanco y y el escote del chaleco y el pantalón palazzo cualquier sandalia en cualquier color nude en cualquier dorado plateado va fenomenal y un conjunto muy acorde a la temporada hay época de primavera comuniones salidas por la noche que ya hace más calorcito creo que te puede sacar de cualquier apuro y tiene una calidad bastante buena también talla M vamos a ver que es esto traje lo podéis ver en tono negro la pierna se va estrechando hacia abajo es más estilo pitillo no es tan tan palazzo este es el pantalón y la blusa me gustó mucho por la blusa era muy dice Shane es SXY que no sé si es alguna marca nueva o alguna sección de de Shane la parte arriba me gustó mucho por eso lo cogí porque me parece muy bonito trae manga abullonada ahí la podéis ver escote cruzado y luego la parte de la barriga trae un volantito que eso hace que disimule mucho la tripita si es que tenéis y aumenta también la cadera hace el típico cuerpo de reloj y favorece mucho casi a casi 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 a todos los cuerpos exceptuando a las que sois muy anchas tenéis cuerpo triángulo y sois bastante anchas de de hombros más que de cintura entonces bueno todas somos manchas de hombros que de cintura pero me refiero que tenéis el triángulo invertido vale a ese tipo de chicas no le favorecería porque le haría mucho más espalda mucho más brazos y más hombros este tipo de manga pero para el resto favorece muchísimo pues es un conjunto de dos piezas lo mismo recomiendo mucho los conjuntos de dos piezas de Shane porque puedes combinar el pantalón por una parte y ponértelo con diferentes cosas la camiseta por otro lado o ponerlo en conjunto y está fenomenal vale seguimos otra prenda en color blanco talla M también como veis todo casi todo es talla M que es mi talla habitual de Shane siempre tenéis que coger la talla habitual que tengáis y esto es un top un top que me encantó porque me encantó por lo original que es vale es así es de una manga es cortito y lleva este volante tan bonito tan abullonado y es igual por delante que por atrás lo mismo con un vaquerito alto detalle con un pantalón negro como yo llevo ahora mismo ves que voy combinada blanco y negro es una combinación que siempre siempre es un acierto pues con un pantaloncito negro con cualquier cosa con un vaquero unas cuñas de esparto arapa primavera tu bolsito de fibras naturales un top blanco de este estilo con detalles especiales siempre siempre es un acierto así que muy recomendable y este es muy económico vale seguimos con mod talla también M si no digo nada es que todo es talla M vale esto también creo que es un mono o un conjunto de dos piezas os lo enseño creo que era mono sí y es muy 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 bonito trae cinturón por aquí que no se me quede nada vale el cinturón en tono camel doradito y es muy bonito ahora lo enseño y este es el mono talla M mod es palabra de honor como podéis comprobar yo todo lo que es de esta marca de mod me gusta mucho porque paga un pelín más a pesar de que ahora están en rebaja y tienen precios súper buenos pero es que estás pagando la calidad de la prenda viene todo forrado viene con su gomita para que se quede bien bien pegadito al pecho y no se te baje y el mono es así lleva la cintura el volante que ya os digo que disimula mucho si tenéis barriguitas y es de pala tiene estas rayitas ¿veis? eso estiliza muchísimo le da también ese aire pues más formal y lleva el cinturón que trae su sus trabillas para ponerlo justo por encima ya es opcional si lo queréis poner o si no pero el cinturón que sepáis que es muy bonito y que es justo el mismo color que la raya que la raya de traje y el cinturoncillo pues eso iría por me lo estaréis viendo puesto que se verá seguramente mejor pero también le doy un 10 de calidad el forro la hechura y todo seguimos con la siguiente prenda también de mod vamos a abrir ¿qué es esto? esto creo que era una blusa sí, una blusita también con detalles especiales es básica blanca con filito negro y es muy la tendencia que está ahora del estilo coquette pues eso con lazo en el pelo con perlita esta trae lo que es la chorrera cayéndole por o yo le llamo chorrera esto o volantito y luego trae este este nudo para que se lo ponga en el cuello la manga es así es agullonada pero termina con este volante tan precioso que ya os digo que es como muy romántica muy femenina muy estilo coquette que es lo que se está en máxima tendencia se está llevando ahora mismo pero con ese aire clásico y y no tan juvenil porque esa tendencia se está llevando mucho en niñas como de 15 años y si caemos muy muy en exceso parece que vamos mmm disfrazadas de colegialas de 12 13 años y es así en ese en ese formato a mí no me gusta hay que darle las tendencias pues adecuarlas a la edad que tienes que yo no es que sea muy mayor pero disfraza de 14 años pues tampoco me gusta y darle ese estilo elegante y adecuado a pues eso a la edad que ya tienes no ir disfrazada porque se lleve esa tendencia no sé si me hago entender esa blusa me encanta con unos shorts cortitos en negro o con un pantalón como el que yo ahora mismo que es alto detalle y que lleva pues anudado aquí a la cintura me gusta mucho seguimos esto es de la marca talla M emery rose que también es una marca dentro de shane que la ropa es muy romántica el estilo que tiene es ropa muy romántica y es en raso y es una camiseta así una blusa sin manga en raso blanca vale básica esto es también un básico mirad que corte más bonito que caída que fluidez y eso que venía super doblada en la bolsa que es que lo acabo de sacar pues eso de la colección de emery rose que suelen llevar este tipo de etiqueta tan bonita y me parece un básico basiquísimo y que también arregla con cualquier conjunto que tengáis en el armario y te arregla un poquito que lleva vaquero también te da ese punto elegante que un pantalón de pinza en rosa en color salmón en vaquerito en fin con cualquier cosa es un fondo de armario vamos fondísimo talla M negro a ver que es esto de aquí esto es un pantalón de deporte si esto no tiene nada que ver esto no tiene nada que ver con lo que os acabo de enseñar todo vale talla M yo voy todos los días al gimnasio o cuatro días a la semana durante de lunes a viernes procuro ir todos los días una horita y me y ahora ya que llega más buen tiempo y más calor con las mallas largas yo me vamos me cuezo entonces quería un pantaloncito corto y este tiene una calidad brutal es anchito trae para ajustar si queréis la pierna y si no lo dejáis así y en ya os digo que tiene cinturilla de goma y trae sus cordones también por si te los quieres ajustar y trae bolsillito con una con cualquiera básica de deporte pues tu pantaloncillo para salir a correr para ir al gimnasio para lo que sea ahora que ya empieza las calores calores pues bueno me va a venir genial y tiene una calidad buenísima esto es un conjuntito también mirad rosa fucsia que se ha estado llevando esta temporada pasada y yo creo que va a seguir en tendencia esta primavera-verano talla M y es un conjunto de dos piezas que lo vi se lo vi a la modelo y me enamoré y digo mira esto es más más veraniego pero me lo voy a pedir me lo voy a pedir ya y mirad son dos piezas la parte de a ver que lo he tirado la parte del pantalón es muy fluida es muy suelta es muy fresquita mirad el color es que ya llama al verano y la cinturilla muy alta elástica de panel de abeja yo de todas formas me he pedido la talla M pantalón palacio mirad apenas se arruga esto es buenísimo y tenéis que tenerlo en cuenta para vacaciones para destinos vacacionales que lleváis una maletita pues que no se os arruguen la maleta que podéis echar cosas de estas que luego te lo pones que va fenomenal y te olvidas de la plancha por supuestísimo que en vacaciones a ver yo en ninguna época quiero plancha pero en vacaciones menos pues mirad es muy alto detalle y la parte de arriba es más crop top y mirad que linda es es que es preciosa me estaréis viendo como queda pero es preciosísima trae las mangas separadas de la parte del pecho aunque pareciera que es todo una banda es rizadito metido abullonado para adentro y apenas se te ve barriga excepto dos dedos muy poquito y queda fenomenal pues tanto la blusa como el pantalón lo recomiendo mucho te lo puedes poner por separado te lo puedes poner junto y queda fenomenal fresquito y no se arruga nada ya os digo para las maletas de las vacaciones a ver que estoy poniendo aquí una montaña de ropa que veremos a ver si no se cae siguiente prenda ah bueno este es un abrigo que tiene una calidad brutal creo que es lo más caro que he pedido de todo el haul talla M también que espero que me esté bien porque tiene muchísima calidad de mod mira es precioso es un abrigo cabardina básico básiquísimo de fondo de armario para primavera la calidad brutal brutal y mirad que bonito es es precioso el detalle de la manga sus seis botones la calidad de la tela es brutal lleva sus bolsillitos por supuesto la solapa grande pues estilo eso gabardina el corte de la espalda y tampoco se arruba demasiado para venir como venía doblado en la bolsa y por supuesto todo bien forrado para que tenga cuerpo y arme este una calidad brutal le doy un 20 de 10 un 20 con eso lo digo todo de 10 un 20 espectacular espectacular ya vamos terminando me quedan 3 bolsas 3 bolsas vale talla L uuuh que he pedido yo talla L eso es porque pondría que venía pequeño esto es un pantalón de traje negro básico para vestir todos los días pues no sé lo veo grande pero no lo sé también es que a mí me gusta este estilo que sea anchito y oversize porque para estrecho ya tengo entonces no sé si lo pedía cosa hecha una talla L una talla más trae sus bolsillitos la cintura es normal trae trabillas para que te ponga un cinturón la parte de atrás gomita el culete lleva estos típicos bolsillos ahí lo estáis viendo bien de traje y el pantalón es recto y no llega a ser muy pitillo ni tampoco ancho es perfecto para deportiva para poner con las zapatillas estilo a la samba que es tan 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 de moda yo no he conseguido la samba ni me he querido gastar tanto dinero pero he conseguido unas que son comodísimas y el diseño es precioso de extradivario de temporada de primavera son preciosas y me monto los luz exactamente igual que si tuviese la samba pero con las de extradivario creo que lo pedí para eso estilo para ponérmelo así con deportiva precioso 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 a ver sigo talla M y esto parece más abrigadito de invierno vamos a verlo pues si se ve aquí mucho pelo veo yo aquí mucho pelo y esto que es creo que esto era un conjunto de estar en casa de pijamitas si es de pijama vale un conjunto de tres piezas trae el top cortito cortito que podríamos decir que es como un sostén es un conjunto de estar en casa pero pues eso teniendo cuidado que no te pase el marido y te vea porque te atrapa y te coge el pantaloncito el top es así ya lo habéis visto como un sostén el pantalón es sanchito me gusta mucho yo esto me lo suelo poner para estar en casa para salir a la calle no me lo pondría y es calentito ahora para la primavera talla M cinturilla elástica el tipo de tejido os lo enseño ahí más de cerca es gordito pero no excesivamente grueso es decir que es muy gustoso al tacto pero para primavera que no te agobia demasiado pues lleva el pantalón como el top el brasier y esta sudadera que lleva esta capucha cortita así crop me lo estaréis viendo puesto pero vamos tiene una pintaza increíble y de manguita larga el color precioso un azul ceniza muy muy bonito y también le doy un 10 de calidad un 10 y para terminar con este super haul talla M y esto es otra marca diferente pone Free Full o algo así bueno no lo sé ya me voy sorprendiendo yo y esto que es ay que bonito que estilazo que estilazo talla M y lo veo grande lo veo grande es precioso 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 es una marca diferente porque veis pone Free Full que es la marca mirad que bonito ahí se ve el cuello redondo tiene el tejido grueso grueso como no es neopreno pero es un tejido gruesito gruesito ahí lo podéis apreciar y trae el corte de debajo del pecho con como si fuese faldita que esto con un pantalón negro básico queda fenomenal espero que me esté bien porque me encanta trae botoncitos para que te lo abroches y creo que el estilo es precioso con un pantalón pitillo el negro de traje precioso y si te lo pones también con un vaquerito una sandalia negra súper bonito creo que son prendas especiales mirad la parte de la espalda viene así con la pues como con el volantito y la parte de adelante igual me parece que tiene es una pieza súper especial a pesar de ser básica creo que le da el punto al look que te pongas y con esto y un bizcocho espero que os haya gustado este pedazo de super haul de primavera de Shane que toda la referencia a todo lo que os he enseñado os voy a dejar en la cajita de información que muchas de las prendas que estaban bastante pues bastante elevadas de mod están en rebaja ahora mismo que las podéis payar con descuento y aparte con mi código SS24 Elena con H y terminada en DOA lo pondré por pantalla tenéis el 15% de descuento en toda la página web de Shane y que nada chicas que con esto y un bizcocho pues hasta aquí el vídeo de hoy que os quiero mucho muchísimo y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo si no estás suscrito te invito a colocar el botoncito rojo que pone por aquí abajo suscribirse y que nos vemos muy pronto en el siguiente un besazo enorme y ¡chao! ¡Tiene la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.